¿Qué hay de nuevo familia? ¿No os deja instalar aplicaciones en vuestro terminal Android? Si estás utilizando la Play Store, lo primero es comprobar que tenemos conexión. Para ello, podemos buscar un test de velocidad en Google. Otra opción muy común es que no tengas espacio, entonces te recomendamos borrar aplicaciones que no uses, y sobre todo, borrar fotos y vídeos. Para no perderlos, siempre puedes sincronizarlo con Google Fotos. Si directamente no aparece el botón de instalar, es posible que tu dispositivo no sea compatible con esta app. Por último, comprueba que no haya ninguna actualización en curso. Si no es así, vamos a ajustes del teléfono, aplicaciones, ver todas las aplicaciones, buscamos la Play Store, entramos en almacenamiento, pulsamos borrar caché, a continuación borrar datos, y por último reiniciamos y probamos de nuevo. Si por el contrario no es una descarga de la Play Store, puede ser nuevamente por la conexión, el poco espacio o la compatibilidad con el dispositivo. Pero normalmente, se trata de activar permisos para instalar aplicaciones de terceros. Para ello, buscamos en los ajustes de nuestro dispositivo, instalar aplicaciones de fuentes externas. Seleccionamos nuestro navegador y le damos permiso. Esperamos que te haya sido útil, no olvides dar al like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo!